La apariencia de legalidad va a tener dos efectos. El primero es que pueda yo utilizar esos recursos en otras actividades o en lo que resulte, como refinanciarlo o gozar de los beneficios, encubierto de esa apariencia de legalidad. Y segundo, quien tenga o posea o disfrute esos bienes de carácter ilícito, no se le vincule con la actividad que dio origen a esos recursos. Desembarazarse del delito precedente. Se utiliza la economía formal. Ya hemos comentado hasta el cansancio. El cansancio y cuatro, lo más importante y lo que se le he olvidado a las fiscalías mexicanas es que tienen que ser bienes o recursos que provengan de una actividad ilícita. Necesariamente tienen que ser bienes ilícitos. Por eso, doña Elba Esther salió libre y empoderada. Estas también ya las vimos, es muy sencillo. Yo les llamo el C, colocación, estratificación, integración, santiacabón. Ojo, que de las mismas, de la colocación, hay una serie de etapas o de transacciones. De la misma estratificación también hay una serie de etapas o transacciones. Y de la integración lo mismo. No son tres etapas tampoco que sean, no son tres etapas que se vayan a agotar tampoco en una sola conducta. Esto sí, y hasta se los puse en colorcito. Es algo que ustedes se tienen que aprender. Sí o sí, no hay manera de que no se aprendan el famoso C, colocación, ratificación o enmascamiento, e integración. Y santiacabón. Pero fíjense cómo lo van considerando. Sí tiene una implicación práctica en tribunales. Lavado o blanqueo de capitales se desarrolla como un proceso en etapas paulatinas. Consistente en colocación es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas. No necesariamente dinero. No necesariamente dinero. El grueso de las actividades ilícitas implica un flujo de dinero en efectivo, pero no necesariamente. Lo más habitual es desde luego el tema, el tema del dinero. Es más, es más fácil lavar dinero en efectivo que lavar otra cosa, ¿no? Ejemplo. Muchos años, tiene bastante. No, no tanto. No, no tanto. Pero, y todavía, este tema de invadir inmuebles, por ejemplo, o detectar inmuebles que están vacíos, ¿no? Que en España se da muchísimo este fenómeno de los ocupas, que ya han abusado de manera permanente. Bueno, el hecho de invadir una propiedad para usarla o para adquirir su propiedad o para adquirir derechos a través de demandas ficticias, que hay muchos. De hecho, hay una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, seguramente ya no pasó, pero en los juicios de prescripción o en los juicios tanto de prescripción como en los juicios de de compraventa en donde en donde no había contraparte, ¿no? Se habían llevado hace mucho tiempo y lo que se buscaba era la formalización de las escrituras. se buscaba que el juez tuviera la facultad de actuar de oficio para investigar si no se estaba simulando un juicio para apropiarse de manera ilegal de un inmueble. Ojo, apropiarse de manera ilegal un inmueble no está tan prohibido porque está el tema de la prescripción, el tema de los diez años cuando es cuando es de mala fe el tema es el tema o lo complicado es que no se use los tribunales o para cortar ese tiempo o dos para fingir un derecho inexistente porque como no hay contraparte y los juicios se siguen en rebeldía esa sentencia va a servir como legitimadora de esos bienes que tienen un carácter ilícito. Peor aún, cuando se mezclan esos bienes con otros también que son de procedencia ilícita porque la sentencia prácticamente los lava de un fregadaso. Se le conoce también como introducción o ubicación y durante esa fase inicial el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios tanto nacionales como internacionales o los mezcla con recursos de origen ilícito. La mejor manera la mejor manera de lavar dinero en efectivo es a cuenta botas. Estructurar las operaciones y tú llegas a meter 50 millones al sistema financiero evidentemente es una operación que a todas luces va a causar alerta pero si tú utilizas el tiempo y la estructuración es prácticamente imperceptible el uso de dinero en efectivo en la economía normal pero tiene que ser gradual y a cuenta gotas y bien estructurado por la dinámica de las propias operaciones ilícitas evidentemente no se pueden dar ese tiempo porque requieren de esos recursos para poder seguir operando. Enmascaramiento consiste en separar fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas no necesariamente financieras ni tampoco sofisticadas cuyo fin es desdibujar la transacción original. Esta también conocida como ocultamiento estratificación o diversificación supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma que no necesariamente a veces el a veces el lavador lo que quiere son los mismos fondos en efectivo o la posibilidad de poder poner esos fondos en efectivo no comprarse un Ferrari o no o no transformarlos en inmuebles. Pero si lo que busca es separar la actividad ilícita de la tendencia de las ganancias eso siempre es lo que busca en esta parte del proceso y la integración que es la etapa también conocida como reintroducción en la que se pretende en la que pretende dar la apariencia y legalidad a riqueza ilícita mediante el reingreso de los fondos lavados en economía con transacciones comerciales o personales que simulan ser normales. Pero vean como tiene poco a poco un impacto práctico en los procesos. La doctrina no es tan inútil sirve para clarificar al propio juzgador y si ustedes ven por ejemplo la recomendación tres fíjense lo que dice la recomendación tres la recomendación tres es el enunciado general por favor tipifica con base la definición de la convención de bien y la convención de palermo y por favor cuando tipifiques con base en estas dos convenciones aplica el delito de lavado a todos los delitos que sean considerados graves. Oye pero ¿cómo lo hago? Para eso está la nota interpretativa la nota interpretativa te va a dar dos pautas la primera es el tema de cómo determino el delito precedente o el delito predicado y va a haber dos sistemas el sistema de de absolutamente todos o el sistema por umbral bueno y el sistema mixto es todos los delitos el sistema por umbrales y un sistema de carácter gastro la segunda parte de la recomendación te va a dar la receta de lo que debe de contener tu enunciado normativo o tu tipo penal la primera es el método para el delito precedente y el segundo es los ingredientes que debe de tener su tipo penal para dar cumplimiento con la recomendación ¿ok? Dice la nota interpretativa en su en su punto dos los jueces deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes los delitos determinantes se pueden describir mediante referencia a todos los delitos que es el caso mexicano o a un umbral ligado ya sea una categoría de delitos graves o a la sanción de privación de libertad aplicable al delito determinante que es un enfoque de umbral o a una lista de delitos determinantes una combinación de estos enfoques pero fíjense como también tiene aplicación práctica vámonos rápido les voy a poner el datito cultural llega a la corte un amparo en revisión en el año dos mil dos mil dieciocho alegando de inconstitucional el cuatrocientos bis fíjense lo que dice el cuatrocientos bis ¿no? dice en la parte del elemento normativo también vamos a regresar a esta parte que dice son producto de una actividad ilícita los recursos derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza fíjense el indicio fundado o la certeza que son dos situaciones totalmente diferentes que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia cuando habla de algún delito evidentemente habla de todos los delitos llega a la corte porque a alguien se le ocurre decir que esta parte del tipo penal es inconstitucional porque violenta el principio de legalidad del dieciséis constitucional catorce y dieciséis constitucional ¿por qué? porque alegan en el amparo parte de la obligación del legislador al emitir normas penales o tipos penales es que debe de ser lo suficientemente claro que no haya lugar a duda para cualquier persona lo que está prohibido lo que está emitido tiene que ser lo suficientemente claro el tipo penal para saber exactamente cuál es la conducta que se lleva a cabo y de la cual hay una consecuencia de carácter penal no puede haber ambigüedad en el tipo penal y lo que resuelve lo que resuelve la primera sala es no hay ambigüedad en el tipo penal es muy claro y para llegar a esa conclusión hace un análisis de evolución del tipo penal de cierta manera todas las cuarenta recomendaciones pero no lo más importante que es oye hay una libertad configurativa pero además de la libertad configurativa o legislativa de cada estado la misma recomendación establece que se puede establecer que todos los delitos sean delitos precedentes de tal manera al establecerlo así el legislador y escoger esta frase de algún delito es claro que cualquier persona sabe lo que es un delito es una acción que sancionan las leyes penales la cultura mexicana sabe exactamente lo que es un delito o a qué se refiere no hace falta tener una definición técnica de delito para saber que es una conducta que está sancionada por la ley penal y la ley penal por regla general puede conllevar una pena privativa de libertad dice el amparo más bien este amparo también alegaba que solamente o que la recomendación pues hablaba de la convención de bienes y la convención de palermo y que con base en la propia recomendación tres única y exclusivamente se tenía que tipificar con base en esas en esas convenciones dice sí pero puede establecer para temas de lavado cualquier delito no es obligación que no pueda tipificar en otras en otras conductas es absurdo que limite la libertad legislativa o la libre configuración legislativa de cada estado las cuarenta recomendaciones no es una prohibición que dicen derivado de su origen como cumplimiento a diversos compromisos internacionales adquiridos por el estado mexicano implicaba que el producto de la actividad ilícita únicamente se podía derivar de delitos como el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas la delincuencia organizada la trata de personas el tráfico ilícito de inmigrantes fabricación y tráfico ilícito de armas así como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y decía el quejoso si el párrafo segundo del artículo cuatrocientos bis no especificaba de qué delito debía derivar el producto de la actividad ilícita pues sólo se concretaba señalar algún delito entonces se trataba de una norma vaga imprecisa abierta pues quedaba al arbitrio de cada juzgador determinar ese delito lo que vulneraba el principio de tipicidad y lo que dice lo que dijo la sala totalmente acertado fue el legislador en ejercicio de la libre configuración legislativa que corresponde optó no por un sistema de números clausos sino por un sistema abierto que admite como delito previo cualquier clase de delito así el delito previo no necesariamente tiene que estar vinculado a conductas derivadas del narcotráfico o al crimen organizado como lo consideró el quejoso y recurrente sino que puede ser fuente de los recursos derechos o bienes sobre los que se realizaban las correspondientes conductas típicas cualquier delito pues en esta tesitura al analizar por sí misma la expresión semántica algún delito que se contiene en el párrafo según el cuatrocientos bis contrario a lo que estimó el quejoso y recurrente no resulta vaga imprecisa abierta o amplia ello implica porque sólo su contenido ello implica yo perdón porque su sólo contenido literal o gramatical lleva al entendimiento claro que cualquier ilícito puede llegar a constituirse en el delito previo que exige la descripción típica entonces hay otros elementos del cuatrocientos bis yo creo que cuando llegue a aplicarse esa parte por ejemplo del cuatrocientos bis uno las agravantes del cuatrocientos bis uno de cierta manera hay ciertos dejos de inconstitucionalidad ahí sí porque no son obligaciones derivadas de gafi y si sencillamente los quisieron agregar como agravantes pero están reactados verdaderamente verdaderamente mal entonces les decía la nota interpretativa tiene dos tiene dos dos partes la primera relativa a este sistema para determinar el delito o los delitos precedentes en materia de lavado de dinero y el segundo que es el punto o el punto siete la nota interpretativa que es la receta de cocina qué carajos debe de tener tu tipo penal y te dije los países deben asegurar que uno la intención y conocimiento requerido para aprobar el delito de activo el delito de lavado de activo se puede inferir a partir de circunstancias objetivas de hecho esto es el elemento subjetivo que te exige el cuatrocientos bis debe también poderse demostrar no solamente con la propia confesión de quien realiza la conducta o con elementos que claramente puedan llevar al conocimiento que tenía esa persona del origen de los recursos pueden ser elementos adicionales y esto lo consideró el tribunal español a establecer diversos elementos estos elementos estoy buscando la sentencia que por aquí ya la había estos elementos a final de cuentas son circunstancias del propio imputado que dan a conocer que efectivamente tenía conocimiento de la ilicitud o del origen o de la conducta que derivó de la ganancia ilícita ¿dónde está esa sentencia? vamos a hacer una pausita de tres minutitos en lo que busco la sentencia por favor de la manera que el futuro el futuro de la manera del futuro va a hacer una pausita de los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.